Las ayudas que llegan a Turquía no son suficientes a largo plazo. La OMS eleva a 23 millones la cifra de damnificados por el terremoto. Los afectados necesitan sobre todo un nuevo hogar. Por eso, uno de los mayores desafíos será construir muchas viviendas en poco tiempo. Sobre los daños materiales causados, los expertos se remiten a sismos anteriores como el de 1999 en el área de Estambul. Aquel sismo causó daños valorados en 20 mil millones de dólares. El actual afectó a un área mucho mayor y a más ciudades, así que probablemente los daños sean muy superiores. En Siria, la situación es más complicada. Las sanciones no afectan directamente la llegada de ayudas humanitarias, pero... Existe una gran reticencia en el sector privado a implicarse en la prestación de ayuda debido a la incertidumbre que hay. Si se les permite o no ayudar a la población del país, esto podría superarse si los gobiernos se limitan a las cuestiones logísticas. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que destinarán 50 millones de dólares a Siria, además de equipos de rescate y suministro. China enviará 4 millones de dólares al gobierno sirio. Y Alemania está aumentando su donación a las organizaciones que trabajan en Siria. También enviará brigadas de rescate y suministros. La situación política podría complicar el acceso a la ayuda. Siria sufre una guerra civil entre el gobierno y grupos rebeldes desde hace 12 años. Muchas de sus fronteras están cerradas. El presidente sirio Bashar al-Assad podría utilizar la causa humanitaria para intentar suavizar las sanciones económicas a su régimen a cambio de abrir más fronteras. Cuando el presidente Biden se comprometió a invertir 370 mil millones de dólares en empleos relacionados con la energía verde, muchas empresas tomaron nota. Incluso alguna de fuera de Estados Unidos, como Becker Robotics. Esta empresa alemana fabrica grupos de cables para la producción de automóviles. Según su gerente general, las subvenciones son atractivas como para plantearse ampliar su negocio al país norteamericano. Para nosotros, los empresarios, es un alivio. Algunas cosas en Alemania llevan mucho tiempo o se ven dificultadas por la burocracia. Menos burocracia, energía más barata o personal técnico calificado. Son algunas de las razones por las que estas empresas europeas se plantean ampliar o trasladar sus operaciones a Estados Unidos. Las subvenciones podrían convencerlas para dar el paso definitivo. Por eso, los ministros de Economía de Alemania y Francia se reunieron con la administración Biden. Esperaban convencer a Washington de incluir a las empresas europeas en la ley de reducción de la inflación. Tenemos que explicarles que partes de la nueva ley no son compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio y que hay margen para su mejora. La Comisión Europea ya anunció su propio plan industrial verde, pero podría no ser suficiente. Los programas europeos de subvenciones suelen ser muy burocráticos y complicados. Un compromiso entre Estados Unidos y la Unión Europea podría fomentar la energía verde a ambos lados del Atlántico. El entusiasmo creciente por los chatbots se debe principalmente al chat GPT, la herramienta de inteligencia artificial capaz de escribir ensayos, componer música y poemas, además de corregir errores en programas informáticos. Pero a algunos les preocupa el efecto sobre el mundo del trabajo o el uso que puedan darle los estudiantes. Hay un pequeño grupo de ingenieros desarrollando los algoritmos. Puede haber un considerable sesgo en ellos que luego se transmite a un gran número de personas. Y en segundo lugar, se genera una suerte de moderación de contenidos, porque hay un modelo que selecciona la información que te dará. Así que es bueno, entonces, que haya más de un proveedor trabajando en este tipo de tecnología. Un mercado con más participantes. Bar de Alphabet y Ernie Ball de Baidu son una buena noticia. Pero esto no elimina la amenaza para muchos puestos de trabajo, ni el desafío para los educadores a la hora de que sus alumnos hagan los deberes. Francia vivió la tercera huelga general contra la subida de la edad mínima de jubilación a 64 años. La amplia movilización rechaza también el aumento del periodo de cotización. Las recientes concesiones del gobierno no evitarán una próxima huelga general. La agencia italiana de ciberseguridad afirma que miles de servidores informáticos han sido blanco de un ataque mundial de ransomware. Advierte a las empresas que tomen medidas para proteger sus sistemas. El ataque afectó a servidores de Europa y Norteamérica. Las autoridades de GCN Alemania pidieron al gobierno federal que detenga la venta del aeropuerto de Frankfurt-Hahn a un inversionista ruso. El multimillonario farmacéutico Viktor Karitonin ha firmado un acuerdo para comprar el aeropuerto insolvente. Karitonin no figura en la lista de sanciones de la Unión Europea, pero al parecer tiene vínculos con Vladimir Putin. Desde la guerra de Ucrania, la Unión Europea mira con lupa la actividad inversora rusa en sus países. Lo que comenzó como un hobby en Brooklyn es hoy un próspero negocio de repostería. La gente hace cola media hora antes de que abra la panadería con la esperanza de hacerse a una de las 10 cajas diarias de mini croissants. Cada caja contiene 250 mini croissants y cuesta 50 dólares. Después de darles forma, se rebosan en azúcar con canela y se hornean. Los neoyorquinos que los han probado aseguran que valen lo que cuestan. Los franceses probablemente tengan otra opinión. La ministra brasileña de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, visitó este martes a miembros de la etnia Yanomami. Muchos de ellos han enfermado y se encuentran en centros sanitarios. La salud de la población indígena ha empeorado en los últimos años debido a la minería ilegal que ocupa tierras fértiles, contamina ríos y destruye acuíferos. Las tierras de los Yanomami están ocupadas por mineros ilegales que generan destrucción y contaminan las aguas. Los Yanomami ya no disponen de agua potable para beber. Hemos hablado con ellos y nos han rogado que limpiemos el agua para que puedan beber. La policía federal y el ejército se encuentran ya en la región para proteger las instalaciones del ministerio y expulsar a los buscadores de oro de los territorios protegidos. La mayoría de los estimados 15.000 mineros ilegales huyen ante la fuerte presencia policial. A finales de la semana pasada, también las Fuerzas de Seguridad de Colombia detectaron en su territorio varias minas ilegales de oro en las que destruyeron maquinaria empleada para la extracción. La operación supone un duro golpe tanto para la minería ilegal como para los grupos armados que se benefician de su explotación sin tener en cuenta el grave perjuicio medioambiental generado. Para realizar esta extracción ilícita de yacimientos mineros causan un gran daño al capital natural, causan gran contaminación a las afluentes hídricas con el vertimiento de los mercurios para poder amalgar el oro y sacar el máximo aprovechamiento de él. Pese al éxito de la misión, existe un gran escepticismo sobre la efectividad a largo plazo de la lucha contra este tipo de minería. Desafortunadamente, este es un flagelo repetitivo, repetitivo en el sentido de que nosotros entramos, intervenimos en esas áreas, neutralizamos la maquinaria con la que desarrollan este tipo de actividades, pero desafortunadamente la gran economía ilícita que reciben estos grupos les permite nuevamente retomar ese trabajo más adelante. Colombia comenzó sus operaciones contra la minería ilegal en 2012. Según las autoridades, desde entonces han destruido más de 800 piezas de maquinaria. El presidente, Gustavo Petro, prometió seguir luchando contra la extracción ilegal de oro, platino, plata y otros metales, mientras en sus propias palabras, los protagonistas de esta actividad depredadora continúen destruyendo el medioambiente. En estos partidos hay mucho en juego. Los jóvenes atletas compiten para conseguir un puesto en la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas en Pensilvania, una oportunidad para intentar comenzar una vida en Estados Unidos. Los chicos ni habían nacido cuando Estados Unidos impuso el embargo a Cuba, pero tanto ellos como sus padres sufren las consecuencias económicas cada día. Para algunos la situación es especialmente dura, como la de esta madre enferma de cáncer. Aquí no hay medicamento, ni tan siquiera una duragina. No tengo el alimento que debo de tener. Como dije, yo tengo días de no tener que comer. Y no tengo, o sea, no veo un futuro aquí para mí. Y lo que me quede por vivir, sea dos años, tres días, un mes, lo quisiera vivir con dignidad. Cuba afirma que la política de bloqueo le ha costado 148 mil millones de dólares desde su entrada en vigor. La tierra se sigue cultivando con bueyes o tractores de la época soviética por la dificultad de acceder a maquinaria moderna. El gobierno comunista culpa de todo ello a Estados Unidos. Para los críticos, la responsabilidad del estancamiento del modelo económico radica en el gobierno actual. El actual sistema es un sistema fracasado. Nunca suministrará lo que los cubanos necesitan. Debe emprenderse una reforma sistemática, seria y estratégica, y no tiene que ser una terapia de choque. Una reforma gradual y sostenible también es posible y es lo que Cuba necesita. Pero muchos no quieren esperar hasta que esto suceda. Por ello hacen cola ante la Embajada de Estados Unidos para obtener un visado que les permita probar suerte en otro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!